Música Oh galpón que en tiempo desquilas, codijaste las majadas y en las frías madrugadas fuiste matera y fogón En días de diversión se engalanaba tu estampa con cintas celestes y blancas que hablaban de tradición Cuántos recuerdos de emoción en tus paredes dormidas de bailantas florecidas que hoy trato de rescatar Yo siempre he de recordar viejo galpón de estancia que ni el tiempo y la distancia de mi jamás te podrán borrar Música Música